Contactamos al banco de Meredith y pedimos un registro de movimientos y que monitorearan las cuentas durante los siguientes días. No hay registro de actividad en los últimos días en esa cuenta, pero si lo hay, te lo haré saber. Bien, gracias. Había senderistas voluntarios de tres estados diferentes que querían buscar a Meredith. Simplemente aparecieron. La gente traía tiendas de campaña y quería acampar. Querían que supieras que ayudaban a buscar a Meredith. Fue muy interesante ver la difusión de la comunidad, tanto la comunidad de senderistas como la local. La amábamos tanto que queríamos ayudar. Había como 19 o 20 agencias policiales involucradas. Fue una operación importante. Y todo esto ocurrió porque sus amigos protestaron porque ella no estaba donde se suponía debía estar y sabían que ella siempre estaba donde debía estar. Sus amigos eran muy organizados y estaban muy decididos a llamar la atención de los medios. Meredith Emerson fue de senderismo con su labrador negro en Blood Mountain, al norte de Georgia, cuando desapareció en Año Nuevo. Y fue el jueves 3 de enero cuando John Tabor nos contactó. Creo que tengo información que podría ayudar en el caso de Meredith Emerson. Existe un tipo que solía trabajar para mí y creo que podría ser el responsable. Su nombre es Gary Hilton. Nos contó algunas historias antecedentes sobre Gary Hilton. Se había casado y divorciado tres veces. Había trabajado durante 10 años para John Tabor, vendiendo revestimientos. Pero cuando perdió su trabajo, perdió su hogar. Fue entonces cuando Hilton comenzó a vivir en su camioneta. Tuvieron muchos problemas y John Tabor le tenía miedo. John Tabor describió una confrontación que habían tenido él y Hilton. Lo que provocó que Hilton dejara el trabajo y se fuera a vivir al bosque. Esa información era útil porque ahora podíamos ponerle nombre a la persona de quien habíamos estado escuchando. Detective Kegel. Soy Willie Meigs de Florida. Soy fiscal. ¿Cómo puedo ayudarte? Hablo para informar sobre una persona desaparecida, Meredith Emerson. Siento que estamos buscando al mismo hombre aquí. Mi sospechoso roba tarjetas y las usa en los cajeros. También parece estar relacionado con el asesinato de un par de senderistas en Carolina del Norte. Bien. ¿Puedo mandarle más información? Sí, perfecto. Suena muy bien. Su fotografía estaba en televisión y en el periódico. Estaba desaparecida. Las autoridades habían visto algunas similitudes entre el asesinato de Sheryl Dunlap en Florida y de los Brian en Carolina del Norte. Todas las víctimas se encontraban en parques cuando desaparecieron. La policía estaba notando una conexión entre Meredith y las otras víctimas. Pudimos obtener imágenes de Florida sobre las transacciones exitosas en los cajeros automáticos en diciembre. A pesar de que su rostro estaba oscuro, su estructura estaba a la vista. Y era muy obvio que estábamos tratando con la misma persona en tres estados. Así que transmitimos esa información a las agencias policiales y a las comunidades. La policía ahora busca a un hombre llamado Gary Michael Hilton, que está relacionado con la desaparición de Meredith Emerson y es sospechoso de dos asesinatos. Publicamos la fotografía de Meredith, de su camioneta y cualquier información que necesitáramos difundir a través de los medios de comunicación. Esperábamos que alguien lo viera. Solo sabíamos lo que habíamos escuchado a través de su antiguo empleador. Y luego comenzamos a verificar algunos datos de Hilton. Hilton.